el grupo anterior está prevista ya y preparados los checos una competición de la república checa que poco a poco tanto en categoría masculina sobre todo con brecina y con bernard están demostrando un buen nivel alexandra erbrikova rudy almer quedaron décimos después del programa corto disputado ayer primer europeo para ellos 19 y 21 años entrenan en ostraba también parte de la temporada en parís al mar ha competido por lituania y por francia aunque él es francés y ella es eslovaca la posición del cuerpo increíble que hayan sacado esto delante doble twist doble twist Cambio de pie, ahora se han igualado un poquito, pero bueno, no han sido las mejores piruetas en paralelo que hemos visto. Como diría el Modena Cid, esto es música de crucero. Música Música Olzóa, en el loop lanzado. Música Vaya golpe. Poca decisión también, poca altura y poca velocidad. Toco todo. Música 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 Música